¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, estamos recuperando un poco el aliento. Ya es evidente, no tenemos ni que acercarnos más. Está incendiada una de las gandolas. Está incendiado. No sabemos si es, le repito, un accidente, si es casualidad o si es a propósito. La realidad es que los camiones con ayuda humanitaria, al menos dos de ellos, como pudimos constatar, están incendiados. Allá adentro va ayuda humanitaria para los venezolanos. Medicinas y alimentos se están quemando justo en el territorio venezolano. Aquí estamos ya, en el territorio venezolano. Y eso que está ocurriendo es en Venezuela, no en Colombia. Estamos viendo que la gente está desesperadamente salvando la comida de todos los insumos que venían en este camión con ayuda humanitaria. Están sacando los costales y las cajas para que no se incendien, como los otros dos camiones que pudimos constatar, estaban allá adelante. Es un verdadero caos. Vemos el fuego y el humo negro al fondo. Y la gente aventando la ayuda humanitaria para rescatarla. Y que no se incendie. Le repito, esto ocurre allá en territorio venezolano. Tenemos que alejarnos de aquí por seguridad. Ya se lo hemos demostrado. Fernando del Rincón estaba en el puente Simón Bolívar. Las imágenes hablan por sí solas. Había tratado de avanzar un contingente con la ayuda humanitaria dentro del territorio venezolano. Al parecer, o por lo menos algunos de los testigos que estaban en ese sector, le comentaban a Fernando que la Guardia Nacional, las autoridades en la frontera venezolana, se estaban incendiando esos camiones con ayuda humanitaria. Y entonces, para que no se perdiera toda esta carga que había llegado hasta la frontera con Colombia para distribuirla entre el pueblo venezolano, empezaron a desalojar esos productos que se pretendía eran para la gente que estaba dentro del territorio venezolano. Una situación caótica. Y al mismo Fernando del Rincón lo decía. Pero una vez más, ayuda que por lo menos hasta ahora no ha podido ser ingresada a territorio venezolano. Ya veíamos más temprano como también por el lado de Curacao, una isla caribeña, no había zarpado todavía una embarcación con productos que se suponía que iban a llegar a Venezuela. Las autoridades de esa isla caribeña decían que no había las garantías de seguridad para que esto ocurriera. Del lado brasileño hablábamos más temprano con Marcos Moreno y nos decía que la ayuda que ha llegado, la ayuda que estaba presente en la frontera, era mínima realmente comparada con las toneladas que se han distribuido, que se han llegado a estos puntos fronterizos, estos centros de Osmari, precisamente el intento de incendiar estos vehículos con la ayuda humanitaria. Mira, yo te puedo comentar, Rafael, desde el punto donde me encuentro que pudimos observar Tres Humaredas en la zona donde se ubica el puente Francisco de Paula Santander. Sin embargo, no tenemos visual desde donde nos encontramos en este punto y ni siquiera cuando nos subimos a la azotea del lugar donde nos estábamos resguardando, de observar qué era lo que estaba ocurriendo exactamente en el puente. Pues muy cerca de mí, unos pasos atrás, donde se ubica el cordón de la Guardia Nacional, allí comienza, está la entrada, pero para caminar al puente habría que caminar aproximadamente un kilómetro de distancia. Por tanto, desde este punto yo no tengo visual sobre lo que está ocurriendo en territorio venezolano dentro del puente Francisco de Paula Santander. Ha entendido, muy bien, Osmari Hernández, voy a pedirte que te cuides mucho, mucho, tú y tu equipo, por favor, una situación que aunque está tranquila en este momento, pues la tensión es palpable, sobre todo atrás de ti. Osmari Hernández, gracias, regresaremos contigo en cualquier momento. Vamos a hacer una breve pausa en nuestra cobertura especial sobre la situación de Venezuela. Yo soy Rafael Romo en Atlanta y volvemos enseguida. Es un gusto saludarte, Tensa Calma, se vive hasta ahora en la localidad de Ureña. Justamente me encuentro en una vía que en las últimas nueve horas, Rafael, se ha convertido en escenario de enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. A esta hora, Rafael, podemos comentarte que se contabilizan unos 30 heridos, según indican en un centro de salud cercano, que han atendido a esa cantidad de personas heridas mayoritariamente por impactos de perdigones y también de bombas lacrimógenas. No tenemos una cifra exacta de la cantidad de personas que han resultado, además, afectadas por los gases lacrimógenos que desde las 7 de la mañana están lanzando contra las personas que están exigiendo el ingreso de la ayuda humanitaria. Otros también exigían que les permitieran pasar a Colombia, donde tienen sus puestos de trabajo. Estos enfrentamientos se generan de manera prácticamente continua. Los manifestantes avanzan en un intento por abrir el paso fronterizo y la respuesta desde la Guardia Nacional Bolivariana ha sido el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Justamente, hace minutos, algunos dirigentes políticos cercanos a Juan Guaidó estaban con las manos arriba, en tono pacífico, frente a la Guardia Nacional Bolivariana, enviándoles un mensaje. Ellos dicen que estaban intentando hacerlos reflexionar para que tomaran una posición en apoyo a la Constitución y a los ciudadanos que permitieran el ingreso de estos alimentos y medicinas. Sin embargo, nuevamente, la respuesta fue disparos de bombas lacrimógenas. Vamos a conversar ahora con Roberto Patiño, el ex coordinador nacional de los voluntarios que están trabajando para facilitar el ingreso de esta ayuda humanitaria a Venezuela. Justamente hasta ahora, en el puente de Ureña, hay dos camiones que se están incendiando con esos insumos que actualmente no hay en Venezuela. ¿Qué información tiene? ¿Cuál es su reacción? Mira, nosotros rechazamos contundentemente la actitud de algunos pocos funcionarios que están prohibiendo la entrada de la ayuda humanitaria que es tan necesaria para Venezuela. Logramos aquí, a la altura del piquete, controlar un poco la situación y decíamos entre todos los que estábamos que no íbamos a permitir que hubiese más violencia, que nosotros lo que estamos exigiendo es que haya una apertura del canal humanitario. Tenemos que reconocer que aquí hay familiares de pacientes que están al borde de la muerte, personas que vinieron aquí a luchar para el ingreso a la ayuda humanitaria porque tienen una mamá o tienen una hermana con diabetes, con hipertensión. Es una situación realmente desesperada, pero si algo hemos podido conversar con la gente es que es mucho más glorioso lograr que alguno de esos soldados se una a nuestra lucha, como ha sucedido el día de hoy, que tirarles una piedra. Y por eso, a pesar de que estábamos todos en sana paz, cantando el himno nacional y nuestros diputados se trataron de acercar, volvieron a remeter. Lo que hemos podido ver es que es un grupito, que es quien los dirige, el único que insiste en la represión, pero la mayoría de los soldados que están ahí nos han hecho señas y han hecho saber a personas que se le han acercado que están de acuerdo con esta lucha, de acuerdo con que entre el canal humanitario a Venezuela y que tenemos que seguir insistiendo. Para nosotros, esta es una lucha de vida o muerte, porque es la vida de 380 mil venezolanos que está amenazada, porque el grupito que está en el poder y secuestró las instituciones de nuestro país, usurpa las instituciones de nuestro país, arruinó la economía nacional y no permite ahora la entrada de la ayuda humanitaria que tanto se requiere. ¿Cuál es el sentir justamente cuando estando tan cerca esa ayuda humanitaria ya en territorio venezolano dentro de lo que es este puente de oreña que simplemente se está incendiando esos alimentos y medicinas que muchos necesitan? Mira, se siente una gran frustración, se siente una gran frustración, una gran indignación como la que hemos sentido cuando vemos las noticias de niños que mueren por desnutrición, cuando vemos un paciente que se pudo haber salvado y no tiene las medicinas que requiere para hacerlo, pero esa gran indignación que sentimos también nos contagia a todos los que estamos aquí y de una gran esperanza de que vamos a lograr el cambio para nuestro país porque estamos decididos a hacerlo y este es un pueblo que el día de hoy está desde temprano en la calle de oreña y que va a seguir en la calle el tiempo que haga falta para que entre la ayuda humanitaria a nuestro país y lo vamos a lograr entre todos los venezolanos. Juan Guaidó dijo que sí o sí hoy iba a entrar esa ayuda humanitaria, ¿qué va a pasar ahora? Todavía restan horas desde el 23 de febrero si no pasa. Mira, si bien aquí en oreña hemos tenido el dolor de ver el humo porque no podemos ver hacia el puente porque han puesto ahí unos aparatos militares pero de ver el humo de las medicinas quemándose también tenemos la gran alegría de saber que por la frontera de Brasil ya entró la ayuda humanitaria a Venezuela y que tenemos que seguir insistiendo. Hoy es el primer paso, hoy es el punto de partida no el punto de llegada porque son como dije antes 380 mil venezolanos que requieren de la ayuda humanitaria de forma urgente y vamos a seguir luchando para que se concrete. Gracias a parte de las aclaraciones de Roberto Patiño Rafael, él es coordinador nacional de los voluntarios que están facilitando el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela mucha atención Bueno mi gente tenemos varios corresponsables allá en Colombia ¿qué está sucediendo allá en la frontera? ¿qué ha sucedido? ¿qué está sucediendo ahorita? ¿quién sabe algo? las noticias los guardias armados colombianos van a hacerle frente en estos momentos a los colectivos que cruzaron la frontera con Colombia la guardia armada de Colombia ha tomado cartas en el asunto y armados vienen a enfrentar a los miembros de los colectivos que cruzaron e invadieron territorio colombiano territorio colombiano por los colectivos no de hecho los miembros de los colectivos ya cruzaron el río están disparando desde territorio colombiano a los venezolanos que se encuentran en Colombia a quienes quieren llevar los alimentos a su país ya ellos están en territorio colombiano ¿me comentabas? que somos los mismos hermanos y dándonos las propias piedras solamente porque le pagan una treslocha allá a los guardias allá los venecos que están en el otro lado le están pagando a los guardias por una pinche comida yo por ejemplo yo me sustento aquí en Colombia gracias a Dios tengo mi mamá colombiana y todo y aquí estoy defendiendo el lado venezolano ¿por qué? por la ayuda humanitaria miren todos estos muchachos son los que tragan del día a día todos ellos son venezolanos y aquí tragan de la parada porque ellos quieren que eso pase en la ayuda humanitaria para sus familias miren llevamos el puente donde estén la realidad miren 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 la guardia vengan que hace falta poco papá maduro que hace falta poco y ahí está otra de las bombas lacrimógenas que acaba de caer aquí cerca este es el sentir de los jóvenes de Venezuela que quieren regresar a su país díganme ustedes desde allá desde los estudios con estas imágenes voy a regresar con Alina y Ambrosio en nuestros estudios en Miami muchas gracias a Mario Vallejo cuídate mucho también tu camarógrafo Lázaro nos vemos obligados a retirarnos hacia territorio colombiano quisimos mostrarles la imagen la imagen para que nadie les cuente en efecto no puedes no puedes coger por debajo de donde no hay techo si no te pueden disparar ¿desde cuándo están acá? cuéntanos desde la mañana ¿cuánto han sufrido? ya hace falta poco papá Maduro ya hace falta poco y ahí está otra de las bombas lacrimógenas que acaba de caer aquí cerca eso es este es el sentir de los jóvenes de Venezuela que quieren regresar a su país dígame usted desde allá desde los estudios con estas imágenes voy a regresar con Alina y Ambrosio en nuestros estudios en Miami muchas gracias a Mario Vallejo cuídate mucho también tu camarógrafo Lázaro este es el sentir de los jóvenes de Venezuela que quieren regresar a su país dígame usted desde allá desde los estudios con estas imágenes voy a regresar con Alina y Ambrosio en nuestros estudios en Miami muchas gracias a Mario Vallejo cuídate mucho también tu camarógrafo Lázaro toda esta tarde en medio del cruce de fuego y esto estas imágenes y le doy la bienvenida ahora a mi colega Sandra Peebles que se une a esta cobertura Sandra tú y yo estábamos viendo esto y Luciana Ríos que está aquí también esto es una guerra que está ocurriendo son unos enfrentamientos y ustedes lo están viendo en vivo este tipo de de enfrentamientos casi nunca se ven en vivo en la televisión son cosas que se ven después pero aquí estamos viendo lo que está sucediendo en este momento toda esta tarde en medio del cruce de fuego y esto estas imágenes y le doy la bienvenida ahora a mi colega Sandra Peebles que se une a esta cobertura Sandra tú y yo estábamos viendo esto y Luciana Ríos que está aquí también esto es una guerra que está ocurriendo son unos enfrentamientos y ustedes lo están viendo en vivo este tipo de de enfrentamientos casi nunca se ven en vivo en la televisión son cosas que se ven después pero aquí estamos viendo lo que está sucediendo en este momento no marica y es donde tienen que salir todos los pueblos todo el mundo marica tienen que unir todo el país todo y pues puta revuelquese todo el pueblo para que vea todo el país en todas las ciudades y la verdad que tumban ese caerse el huevo pagó el gobierno el gobierno de Colombia para que nosotros hiciéramos esto pues no papi mira a mí yo me vine aquí a Colombia a volver a surgir porque a mí el gobierno me quitó todo aquí estamos debajo del puente Simón Bolívar que une a Colombia con Venezuela y los colectivos paramilitares armados han cruzado el río que es la frontera que delimita un país de otro ya literalmente han invadido territorio venezolano esto todo esto que ustedes ven aquí quemado convertido en cenizas es producto de las bombas lacrimógenas que lanzan y que luego se prenden fuego eso es lo que estamos viviendo aquí y lo que al parecer no terminará durante el año gracias yo ya tengo a mi madre aquí a mi hijo a mi esposo y a todo el mundo y sin embargo sigues luchando y sin embargo sigo luchando porque yo quiero estar allá porque ese es nuestro país ese es nuestro país no tuyo o el cerro me disculpa la palabra hermano pero yo estoy burda de recho con eso el país es de nosotros los venezolanos no de nicolás maduro moros ni de diosdado cabello por mi se pueden ir a meter toda la plata que se robaron en ese por no decir la palabra muchísimas gracias este es el sentido que hemos vivido durante los últimos días durante las últimas horas protesta vieja queremos salir de este gobierno queremos la libertad de nuestro país y para adelante papá no vamos a rendir quienes son los miembros de los colectivos que están sucede lo mismo que ha ocurrido en otras en otros puntos fronterizos donde ya al menos dos de los camiones se han prendido en llamas y se ha perdido toda esa ayuda humanitaria los miembros de la guardia nacional colombiana vinieron con rifles fuertemente armados para tratar de repeler la invasión que miembros de colectivos paramilitares del gobierno de Nicolás Maduro cruzaron el río ahí hay otros miembros de los colectivos a los cuales apedradas los jóvenes están tratando de que crucen de nuevo quienes son los miembros de los colectivos que están allí los colectivos son los que son los que son patrocinados por la guardia por el gobierno son los que les pagan son los chamos los malandritos los que no tienen nada que comer que le pagan por cualquier locha para poder disparar y para poder lanzar piedra y todo si estamos viendo aquí la guardia está allá abajo los que están aquí al frente son los puros chamitos mire puro del otro lado que están a favor de la guardia son los que trabajan aquí el lado aquí estamos los muchachos del rosario de la parada el goves y el ejército está aquí y la policía están esperando cualquier orden para poder dar refuerzo mire 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 son puros perdigones algunos son balas mire bueno un reporte desde aquí de santelene oerén le habla el diputado jose ricardo salazar y la situación es verdaderamente difícil muy tensa y muy dramática hay muchos heridos se habla de que hay más de cuatro muertos el día de hoy producto de la represión que ha ejercido la guardia nacional conjuntamente con grupos civiles armados que de manera indiscriminada andan por las calles arremetiendo contra todos los ciudadanos pues inclusive allanaron el hotel donde nos estábamos alojando los diputados de la asamblea nacional que veníamos para la actividad de de coordinar el ingreso de la ayuda humanitaria y lamentablemente pues todo este saldo que hemos tenido de este gobierno que se niega a que realmente se le acabó el tiempo y de que ya Venezuela lo que quiere respirar es libertad y democracia tenemos que estar alerta y denunciando todo esto a nivel de la opinión pública nacional e internacional porque es la imagen bueno más feroz y más destructiva que está mostrando este régimen en lo que es su agonía prácticamente y que lo único que le queda es manejar la violencia pues entonces es bastante difícil la situación aquí en Santelena Bairén que es la frontera con Brasil pues entonces es un pueblo sano tranquilo que hasta ahora se había mantenido sin ningún tipo de inconveniente y que producto de estas decisiones por parte de los órganos represivos del estado acompañado de los grupos delincuenciales armados han arrepetido contra la población y que costó la vida de pobladores indígenas como fue la señora Pemona que fue asesinada el día viernes y hoy alrededor de cuatro personas más con una cantidad de heridos bastante considerable con lo dramático que es que el hospital de aquí de Santelena Bairén no tiene ni siquiera una curita ni una gasa con que hacer frente a toda esta emergencia que se está presentando ahorita y todas estas personas que estén gravemente heridas deben ser trasladadas a la población de Guavista que es prácticamente alrededor de unas tres horas que es la población que le queda más cerca y donde pueden conseguir algún tipo de atención médica esto lo estamos reportando a esta hora a la una a las dos y cuarenta y ocho minutos desde Santelena Bairén participaré en esa en ese grupo en esa reunión del grupo de Lima para reunirnos con todos cancilleres de la región y también con el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence para discutir posibles acciones diplomáticas y posibles acciones para cooperar en el marco de la cooperación de manera soberana como tiene que ser cada uno de los países en el marco y respeto de la constitución para avanzar en estos elementos adicionalmente y lo hemos dicho denunciaron ese régimen denunció presidente y usted lo escuchó secretario de armas supuestas biológicas de una invasión hoy queda manifiesta la mentira hoy queda manifiesto que no existía ninguno de estos elementos que quemaron comida necesaria por Dios para nuestra gente ha tomado la peor decisión y el peor camino el crimen de exterminio por acción y por omisión por acción de grupos irregulares que hoy dispararon de manera inescrupulosa en San Antonio en Ureña en Santa Elena de Guayrén donde masacraron a nuestros indígenas hijos de nuestros ancestros donde masacran en este momento a población que con paz que con bien simplemente exige sus derechos pacífica y de manera constitucional un pueblo que pidió ayuda y amablemente nuestros vecinos a los cuales le agradecemos una pacífica de cada uno de esos militares generales mayores tenientes sargentos fue muy claro el 80% de las fuerzas armadas rechaza a Maduro hay un elemento de persecución a sus familias a cada uno de las personas que ahí están haciendo hoy vida ya el momento llegó hoy han visto la peor cara de un régimen y el mundo lo vio para los venezolanos hoy esa persecución esa masacre lamentablemente tenemos años conviviendo con eso hoy el mundo vio en minutos en horas la peor cara de la dictadura venezolana vieron también que no existe tal bloqueo